México, país número uno con la mayor cantidad de ataques de Ransomware en 2021. Yo soy Eric Miranda, actualmente me desempeño en Fortinet en un grupo que se llama Advanced Technologies. El día de hoy yo les quiero compartir un tema que también está sonando ya bastante a nivel de redes, que se llama Ransomware of Things, ¿ok? Y bueno, quiero comenzar. Ay, Elliot, no que no tenía nada tu pendrive, ya me contaminaste. Se cancela la presentación, Sor. ¿A quién no le ha sucedido esto? No, o sea, ¿a todos les ha pasado? ¿A quién no le ha sucedido? ¿A quién no? No escuchamos primero. ¿A quién no? ¿A todos los demás? Entonces, el ataque de Ransomware es el secuestro de información a cambio de un pago. Este pago normalmente se realiza o se solicita en Bitcoins, aún pagando. Yo tengo ahí algunos casos que me han comentado, no les devuelven el acceso a la información. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy? Hoy en día, tenemos las redes de IT, las tradicionales con las que hemos trabajado todo el tiempo, switches, APs, servidores, endpoints. Y el Ransomware, en este tipo de redes, pues obviamente es el secuestro de la información. A nivel de las redes de OT, o de Operational Technology, que ya son redes de propósito específico, hablando de PLCs, por ejemplo, otro tipo de protocolos como SBUS, Modbus, lo que están intentando hacer es tomar el control de estos dispositivos, porque en muchos de estos dispositivos no se puede instalar un agente como tal. ¿Están de acuerdo? Y bueno, ¿cuáles pueden ser los daños? Los daños son desastrosos, porque obviamente pierdo información a nivel pensando de IT. Disruptivos, porque puedo parar una línea de producción. Justamente en el 2001, en el año que más tuvimos ataques en México de Ransomware, la Lotería Nacional de los que se publicaron quedó una semana fuera de operación. Imagínense, podemos parar una operación, una empresa con un ataque de Ransomware, ¿no? Perjudiciales, porque podemos robar información prácticamente. ¿Cuál es la convergencia justamente con las redes inalámbricas? Muchos de los dispositivos de OT se conectan ya sea por Bluetooth o Wi-Fi y son administrados también por dispositivos inalámbricos. Creo que Mitocayo hizo una muy buena presentación. De hecho, hace mucho a él se le conocía como el hacker blanco, ¿no? Porque si se dan cuenta, habló mucho de seguridad. Ya se reformó, ¿no? Pero justamente fue muy conocido por eso. Y bueno, el tema es que las redes ahora convergen, ¿no? O están conviviendo el tema de IT con OT. ¿Cómo vamos a proteger unas de otras? ¿Cómo vamos a proteger lo que comentaba justamente Mitocayo? ¿Asegurar dispositivos? Ya nadie usa SSIDs Open, ¿verdad? Ni para prueba. ¿Verdad que no? O aquí no, por lo menos, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? ¿Cuántos dispositivos de OT o de IoT, incluso en su casa? Focos, aspiradoras, el mismo refrigerador, por ejemplo, sensores de temperatura que puedan ser secuestrados y que si no depositas, voy a comenzar a escuchar exacto que se está quemando, por ejemplo. Ese tipo de acciones van o es lo que intenta realizar ahora el ransomware de OT o el ROT, conocido como ROT. ¿Cómo nos vamos a proteger tantísimos dispositivos de OT y que justamente ya llegan al mismo lugar, no? Parte de la evolución, y esto comenzó con la 4T, no la 4T del presidente de Víctor, sino con la industria 4.0. ¿Ven que hubo un lanzamiento por ahí que era como una nueva revolución industrial? Justamente cambiaron y se reiniciaron muchos procesos, se automatizaron otro tipo de tecnologías. Y bueno, esta es una secuencia de los ataques más importantes que sucedieron en esos años. La mayoría son de IoT o de OT. Uno de los principales en 2016. ¿Recuerdan cuando dijeron que se cayó Facebook, Spotify, Twitter? Realmente fue un ataque de denial of service de cámaras hacia donde estaba hosteado el DNS. Un denial of service de cámaras que habían dejado el password de admin por default. Ya ven que eso no pasa. El 2021 en Estados Unidos, en la costa este, inyectaron un ransomware en las válvulas que abastecían el combustible de toda esa zona. Pidieron un rescate de 75 bitcoins. 75 bitcoins en el 2001 estaba casi como en 900, un millón de pesos el bitcoin, ¿no? Aproximadamente. 30 millones de dólares. ¿Pudieron rastrear esa...? ¿Realizaron el pago? ¿Pudieron recuperar alguno? Porque con el tema justamente de blockchain es muy difícil rastrear esos recursos. También ese año en Molson, en la cervecería, inyectaron un ransomware y pararon la producción. Pero el último fue, ¿qué será? Hace dos meses en Las Vegas. También un ransomware en el grupo de MGM, en el MGM Group, que prácticamente controla todos los hoteles y todos los casinos de Las Vegas. Atacaron las chapas de los cuartos, los elevadores. Obviamente la gente no se podía registrar. Vienen nuevas brechas y nuevas amenazas. Vienen nuevos términos como el IOMT o los dispositivos Internet of Medical Things. A nivel de salud se está desarrollando muchísima infraestructura y la mayoría es inalámbrica. Estamos monitoreando ya una vida. Pacientes. ¿Cómo vamos a proteger ese tipo de convergencia de las dos redes, por ejemplo? No sé si han escuchado este servicio. Yo creo que el Hacker Blanco sí. El ransomware as a service, ¿no? Es un servicio que tú ya puedes pagar. Tú ya no necesitas ser un hacker especializado ni desarrollar el mejor programa o el malware. Ya solamente pagas, vas acá, pagas. Quiero afectar a Ferney. Lo busca. Por ejemplo, ¿no? O a una institución. O sea, ya está muy a la mano este tipo de ataques. Es prácticamente el 1% del PIB mundial se lo está llevando esta, digamos, este cybercrimen a nivel mundial. Por último, ¿cómo nos vamos a prevenir? Obviamente, asegurar nuestros dispositivos inalámbricos, nuestras redes inalámbricas. Tal vez poder lograr un perfilado de esos dispositivos, un reconocimiento, un control de acceso a la red o un network access control, por ejemplo. Por ejemplo, realizar una micro segmentación, ¿no? Herramientas que justamente ya se basan en eso, ¿no? En como los famosos CDRs ahora, ¿no? El Endpoint Detection and Response, que lo van a encontrar en la literatura como antivirus de nueva generación. Pero prácticamente ya se basa en el comportamiento del archivo o el proceso. Y justamente en ese momento puede actuar. Yo soy Eric Miranda y, bueno, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Aplausos.